Noticias de hoy Ecuador 08 de diciembre 2018 barra vertical Parlamento de Ecuador acepta renuncia de la vicepresidenta involucrada en actos de corrupción. Con 94 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la dimisión de María Alejandra Vicuña y en los próximos días debatirán el nuevo nombramiento. La Asamblea Nacional de Ecuador aceptó este jueves la renuncia de la vicepresidente María Alejandra Vicuña, quien está siendo investigada por supuesto cobro indebido a ex empleados durante su cargo de legisladora entre 2011 y 2013. Con un total de 94 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Parlamento ecuatoriano aceptó la renuncia y anunció que se debe escoger a un nuevo vicepresidente, refiere en medios internacionales. El presidente Lenín Moreno envió al Parlamento una terna con los nombres que podrían reemplazar a Vicuña. La terna la encabeza Otto Sonnenholzner, de 35 años y conocido empresario y radiodifusor de Guayaquil, Oeste. Los otros dos nominados son Anki Vasco, vinculada al trabajo social, particularmente con niños con discapacidad, y Agustín Albán, relacionado con el sector educativo. Asambleístas consultados no descartaron que la elección para cubrir la vicepresidencia se extienda hasta el fin de semana. Este martes, Vicuña presentó su renuncia a la vicepresidencia de Ecuador, un día después de que el presidente Lenín Moreno la liberara de sus funciones y ella pidiera licencia sin sueldo hasta el 31 de diciembre. La vicemandataria fue acusada por el exasesor Ángel Zagbay de realizar cobros de diezmos cuando se desempeñaba como asambleísta. Vicuña cuestionó, además, que 77 legisladores le hayan pedido en la Asamblea Nacional su renuncia sin haberle solicitado su comparecencia. Según la vicepresidenta, se defenderá como ciudadana y no desde la vicepresidencia, a pesar que todos saben que esta canallada es por el cargo que ocupó. De acuerdo al diario, la República de Ecuador, Vicuña llegó a ocupar la vicepresidencia, en la que estuvo tan solo once meses a cargo, luego que la misma asamblea dirigida entonces por José Serrano, destituido poco después por mantener conversaciones con el prófugo de la justicia Carlos Polit, la eligiera de una terna presentada por el propio presidente Lenín Moreno. Aquella terna estaba conformada además por las correístas María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado. Según el medio, Lenín Moreno envió dicha terna el 3 de enero del 2018 a la Asamblea tras declarar que Jorge Glacia no era vicepresidente al haberse cumplido 90 días de ausencia en el cargo. El también ex vicepresidente Jorge Glass, fue condenado el 13 de diciembre del 2017 a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de corrupción por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La Asamblea se prepara a elegir al tercer vicepresidente de Ecuador en un periodo de gobierno. Asamblea aún debe tramitar renuncia de Vicuña. El secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, aclaró, durante una entrevista en contacto directo, que María Alejandra Vicuña aún es vicepresidenta de la República. Mencionó que las funciones fueron encargadas a la José Augusto Briones, sin embargo, aún la Asamblea Nacional debe tramitar la renuncia presentada por la funcionaria el martes 4 de diciembre. Luego de que la vicepresidenta Vicuña anunció su renuncia, este martes 4 de diciembre, y que la Asamblea Nacional la aceptó, el presidente Lenín Moreno tiene 15 días para presentar una terna. Punto Posteriormente, según el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa el Pleno de la Asamblea Nacional designará a la vicepresidenta o vicepresidente de la República con la mayoría absoluta de sus integrantes. El mismo apartado menciona que, si en ese plazo la Asamblea no elige, el primer candidato de la terna será el vicepresidente. Con la renuncia de Vicuña, el país perdió a dos funcionarios de ese nivel en casi un año por escándalos de corrupción. Ese cargo lo fungió Jorge Glass con Rafael Correa y posteriormente con Lenín Moreno hasta agosto de 2017. El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta, escribió Vicuña en su cuenta de Twitter, un día después de que el mandatario Lenín Moreno le retirara sus funciones a raíz de una indagación fiscal en su contra y dejara encargadas sus funciones a José Augusto Briones. Punto En una carta divulgada luego por la vicepresidencia, Vicuña expresó que prefiere que Moreno pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar. Punto Moreno, quien participaba de un gabinete binacional en Quito con su homólogo de Colombia, Iván Duque, no se ha pronunciado. Punto María Alejandra Vicuña no tendrá derecho a pensión vitalicia como ex vicepresidenta. María Alejandra Vicuña, tras renunciar a su cargo en la vicepresidencia de la República el 4 de diciembre del 2018, no tendrá derecho a una pensión mensual. Los pagos están normados en la Ley Orgánica de Servicio Público, lo CEP. El artículo 135 señala. Se fija una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la remuneración vigente, a favor de las y los señores expresidentes y vicepresidentes constitucionales de la República. Por ejemplo, en la actualidad, el sueldo del presidente de la República es de dólares 5.635, es decir, que la pensión para los expresidentes del Ecuador es de dólares 4.226,25. Si el sueldo del primer mandatario se eleva, también se incrementan los pagos a los expresidentes. Mientras que el sueldo actual del cargo de la vicepresidencia es de dólares 5.410 y la pensión para los ex vicepresidentes es de dólares 4.057,50. Según la LOSEP, en el mismo artículo 135, tienen derecho a este beneficio quienes fueron elegidos constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo. Se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato. En el caso de Vicuña, ella no fue nombrada vicepresidenta por elección popular, sino que fue designada de una terna, en la Asamblea Nacional, el 6 de enero del 2018, para reemplazar a Jorge Glass. Sin embargo, en Ecuador hay un exmandatario que sí recibe pensión vitalicia sin haber sido elegido presidente de la república con el voto de la mayoría de la población. Fabiana Larcón. Su posesión se produjo en el Congreso en 1997, para un mandato interino, por el cual recibe una pensión de dólares 3.200 mensuales. La LOSEP fue aprobada en el 2010 y no tiene carácter retroactivo, es decir que se aplica desde su puesta en vigencia. Asimismo, hay exvicepresidentes que reciben una pensión reducida, por ejemplo, Alejandro Serrano, 2005-2007, vicepresidente de Alfredo Palacio, perciben dólares 2.400 mensuales de pensión, por diferencias en su forma de elección y periodos. En el caso de María Alejandra Vicuña, que fue vicepresidenta por 332 días, no tendrá derecho a una pensión vitalicia como exmandataria, con base en la LOSEP. 22 expresidentes y exvicepresidentes cobran mensualmente una pensión en el Ecuador. Oswaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Josefina Villalobos, viuda de Sixto Durán-Vallén, Abdalá Bucaram, Jamil Mawad, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa reciben dólares 4.226,25. Mientras que Fabiana Larcón, quien fue presidente interino, recibe dólares 3.200 al mes. En el caso de los exvicepresidentes, en cambio, están en nómina. Blasco Peña Herrera, Luis Parodi, Rosalía Arteaga, Alberto Daik, Jorge Zavala, Lenín Moreno y Jorge Glass reciben dólares 4.057,50 cada uno. Mientras que León Roldos, Eduardo Peña, Pedro Aguayo, Pedro Pinto y Alejandro Serrano perciben dólares 2.400 mensuales, por diferencias en su forma de elección y periodos. Según los registros públicos de la presidencia, Ecuador gastaba hasta octubre del 2018 dólares 81.638,75 para pensiones vitalicias mensuales, es decir, un promedio de 2.700 diarios se destinan a este gasto. ¡Suscríbete al canal!